Alcaldía de Ituango, todos contamos para el cambio. Muchas gracias Comunidad del Herrero por venir a la inauguración de esta obra, una obra que la hacemos 100% con recursos del municipio. Siempre piensen en salir adelante, siempre piensen en progresar, siempre piensen en estudiar. Es el mensaje que quiero darles niños porque lo que somos los padres de familia, los profesores, porque yo también fui docente, trabajamos en pro de ustedes. Para nosotros es muy importante, hacía mucho tiempo veníamos detrás de esta escuela y para la comunidad en general es muy importante, estamos muy agradecidos con toda la administración, con el alcalde. En nombre de la comunidad, de los niños y de mí, les doy muchas gracias por esta escuela que de verdad hacía bastante fácil. Alcaldía de Ituango, todos contamos para el cambio.